Hoy hubo una notable presencia de elementos de operaciones especiales, policía municipal y estatal ahí en el centro histórico de Puebla. Estos equipos de seguridad se han concentrado principalmente sobre la avenida 5 de Mayo y las calles aledañas, la 4, la 6, la 10, la 8, la 12. Su presencia continúa debido a la situación con los ambulantes que quieren instalarse, pero no los dejan.